Soplan aires de celos en la casa de los famosos. Así de seria se puso Gisela al ver la excelente relación que tiene la mamá de Pablo Montero con Alicia Machado. Pues hay que recordar que la pareja tuvo un fugaz romance en el pasado que dejó una buena relación entre Doña Meche y el ex Miss Universo. Pues mira, a mí me encanta como es Alicia porque es igual que yo, soy muy franca, a mí no me gusta andar con medias pasas.